Un fuerte operativo policíaco se registró en la avenida Palenque tras el asalto a una persona en el que fue herida por arma punzocortante. Si no es por la patrulla con el número 5623 que circulaba por el lugar, no hubieran atrapado a los dos de tres ladrones que intentaron asaltar a un contador en la calle de Langosta de la Supermanzana 27. Uno de los detenidos, quienes se encontraban a bordo de la patrulla, dijo que la necesidad lo llevó a cometer este hurto. No hay trabajo, no hay camino. Le sigue en la pista al hombre que escapó en un taxi, ya que trascendió que el dinero del robo era la liquidación de chapiretes. Osvaldo Escamilla fue el hombre que recibió las heridas con un cuchillo al padecer cebollero. Fue trasladado al hospital general tras recibir varias cuchilladas en el cuerpo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.